La casa de mi hija dejó el teléfono o la tablet, lo dejó en la casa. La casa de mi hija dice que va, ahorita le toca y está, y mi mami va mañana para llegar a irse. La casa de mi hija estaba llamando y entró la llamada, pues no tía, cuídese, mi mami dice que mañana va para allá, porque le dije que le mandaron un dinero a Lee, sí, y también yo con mañana va para allá. Bueno tía, pues entonces cuídese mucho y vamos a quedar saludos a todos por allá. Ok tía. Igual a ustedes tía y que todo esté bien con usted, trate de cuidarse. Ok, buen día, bye. Ok. 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 no no está ahorita en la casa ya, pero ya voy a ir llegando ahorita ahorita me dejaron de ver el número no, el número de la hermana de Sergio me lo dio Sergio el de la hermana de Sergio porque hablé con el abogado de acá, ¿te acordás aquel? y me lo hace por el mismo que aquí entonces yo quería saber por cuánto se lo hace el de él por cuánto se lo hizo el de él si, vos me diste el número no, no yo le estoy diciendo por ahora, ya no se puede ir por lo que pasa Miami por ahora tengo que hacer ese, pero yo no sé si mi hija dejó el teléfono o la tablet lo dejó en la casa ahorita le tengo que ahí estar y mi mami va mañana para acá dice y mi mamá me dice que mañana va para allá porque le dije que le mandaron un dinero a Linsin y de medio por mañana va para allá y yo Me llamo Sergio Jaramillo, yo soy teatro, yo vendo casas en la Florida, yo soy ingeniero, yo no conozco la construcción de las casas, yo voy 10 años vendiendo casas en la Florida. Si usted entra en comprar una casa, lo primero que tiene que hacer es conseguir el préstamo, lo primero que tiene que hacer es conseguir down payment, lo primero que tiene que hacer es ir a un banco y subir un préstamo. Hay tres tipos de préstamo, un banco, un préstamo privado o un cash. No existe otro aborto en Estados Unidos en comprar una casa. Hasta ahora, no sé si en el futuro, pero no se enganaran casas hasta ahora. La más fácil es que un banco, la más fácil no, la más barata es que un banco. De todas maneras, un banco es decir, un tres, un FHA, todas las primeras, o sea, en una casa es decir, un tres o cuatro que el por ciento de dos pesos, comprar una casa de cien mil, de citar a la altura de diez mil, comprar una casa de quince mil, de citar a la altura de cien mil, de citar a la altura y doce mil. Entrew a un payment de gastos de cien, de todo, o sea, si usted no tiene dos, se tiene que comprar una casa. La gente le quiere hacer con cero por comprar una casa. No tiene De manera que primero hay que ir al banco. Uno tiene que ir al banco así como cuando tiene una enfermedad, yo estoy enfermo, me siento enfermo, yo no voy a ir a un carpintero, yo no voy a ir a un electricista, yo estoy un médico. El médico me dice usted tiene esto y esto, tiene que hacer esto y esto. Así es lo mismo con la salud económica de las personas. Todos los hispanos de Estados Unidos pueden comprar casa o el 95% de los hispanos de Estados Unidos que lleven más de dos años, que han declarado más de dos años, que sean ciudadanos o residentes, que trabajen y se ganen en comunos solo más de 20, 22 mil dólares pueden comprar una cartera. ¿Por qué no lo hacen? Porque quieren seguir viendo televisión y creen que orando la casa le va a caer del cielo, la casa le va a caer del cielo. Hay que orar, hay que rezar, pero también hay que trabajar. O sea, Dios rojando y con el mazo dando. Hay que rojarle a Dios también para que a Dios le ayude a seguir el ser donde sea. Si usted quiere comprar una casa en la Florida, si usted quiere venir a vivir a la Florida, si usted vive en la Florida, si usted vive en la Florida, si quiere comprar una casa propia, porque hablé con el abogado de acá, ¿te acuerdas? Nosotros la llevamos, nosotros ya llevamos 12 años. Entonces yo quería saber por cuánto se lo hace el de... 239-645-60-19 o 239-204. Sí, vos me diste el número. Igual, 239, no, 239-440-4104. Muchas gracias. Si no, por favor, ya no se puede ir por tu cuarto a Miami, ahora tengo que hacer ese, pero yo no sé si... Este es un aeropuerto privado de Formaix, este es un aeropuerto privado de Formaix, donde todos los aviones privados. En la zona del Southwest tiene casi cuatro aeropuertos. Este es uno de los cuatro aeropuertos, un aeropuerto privado, donde aterrizan todos los aviones privados. Aquí viene Billy Jay, aquí viene la familia Bus, aquí vienen todos los ricos de Estados Unidos, todos los millones de Estados Unidos que vienen aquí a pasear. Ahí está el aeropuerto privado. Este aeropuerto está en Formaix, Formaix también tiene un aeropuerto internacional, pero este está en Formaix. Una avioneta, en la segunda guerra mundial. Todos los aviones privados, las avionetas, que pueden volar por el aire. Vamos a ver... Vamos a ver... ... ... Gracias por ver el video. 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 Este es el primer baño. Este es el primer cuarto con clóser. Este es el primer cuarto con clóser. Y este es el primer baño o el baño social. Este es el primer baño. Este es el primer baño. Este es la primera pieza. Este es el baño. Este es el baño. Este es el primer clóser. Este es el baño. 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 Este es el baño principal. Este es el baño. 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 No, no, no. Un ocultado de servillas comunes. Otiendo a llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017, es un duple muy alto, miren la altura del duple del techo, es un duple completamente alto. Esta es la, va a guardar la comida de la cocina. Esta es la honda y lavada y secadora. Y este es el closet. Lo hay. Cumple de venta, 160.000 dólares. Seis cuartos, cuatro años de los garajes. Seis cuartos, cuatro años de los garajes. Gracias por ver el video. v- ¡Gracias!